Buenas tardes, somos vuelo 16 vamos a tocar un par de temitas acústico se va a escuchar bastante bajito así que quiero que bajen un poquito por ahí la voz y todo lo escuche y se va a escuchar ahí más potente me acompañen Ustedes seguro saben la leja así que me acompañen más que no son vamos a empezar con un tema de llamas de fixer y no y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!